La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha dictado una resolución por la que se concreta el calendario escolar de las enseñanzas no universitarias para el curso académico 2012-2013. En la comunidad de Castilla-La Mancha, que entre otras cuestiones determina que las vacaciones de Semana Santa comprenderán desde el día 28 de marzo, jueves santo, hasta el 5 de abril de 2013, ambos inclusive. Ha decidido Educación que el inicio y el final de las actividades lectivas para las enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial comenzarán el día 10 de septiembre de 2012 y finalizarán el día 20 de junio de 2013, según esa orden. Mientras, las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, el segundo curso de los ciclos formativos de grado medio y el segundo curso de los ciclos formativos de grado superior comenzarán el 13 de septiembre de 2012. La finalización será el día 25 de junio de 2013, excepto para el segundo curso de Bachillerato, cuya finalización estará en función de la realización de las pruebas de acceso a estudios de grado. En el caso del primer curso de los ciclos formativos de grado medio y grado superior, iniciará su actividad el día 27 de septiembre de 2012 y concluirá el 25 de junio de 2013. Las enseñanzas de Educación de Personas Adultas comenzarán el día 18 de septiembre de 2012 y finalizarán el 21 de junio de 2013. Y las enseñanzas de Música y Danza de los Conservatorios y las enseñanzas de Idiomas de las Escuelas Oficiales de Idiomas comenzarán el día 21 de septiembre de 2012 y finalizarán el 14 de junio de 2013. Por último, las fechas de inicio y fin de las enseñanzas artísticas superiores comenzarán el día 17 de septiembre de 2012 y finalizarán el 21 de junio de 2013. En cuanto a los dos días festivos de la localidad que se celebren en periodos no lectivos de verano, el departamento que dirige Marcial Marín ha decidido sustituirlas preferentemente según el procedimiento establecido en la orden 8 de junio de 2005 por fechas del primer trimestre del curso escolar 2012-2013. De igual modo, el día de la enseñanza se celebrará el 28 de enero del próximo año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!